Continuamos amigos del circuito de éxitos y en línea telefónica y también por Zoom a quien podrán ver por mi canal de YouTube Carolina Jaime Brenyer a partir de mañana está Jan Famiglietti quien es gerente de mercadeo de Design Hub Design Hub es una mueblería de alta gama y lo hemos llamado para que nos cuente bueno de esta mueblería y que puede ofrecerle al público caraqueño Jan, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros Carolina, buen día, mil gracias por tenerme en el programa Mira, Design Hub nace con necesidad de poder ofrecer a Venezuela como tal porque obviamente abarcamos todo el territorio nacional una gama de mobiliario, sí, una gama de mobiliario distinta a la de otras casas ¿Por qué distinta? Porque este mobiliario fue curado y pensado en ofrecer un estilo contemporáneo y atemporal de mobiliario de gama alemana casi la mayoría de todos los mobiliarios que ofrecemos son de reconocidas marcas europeas entre su mayoría son alemanas, ok, ganadoras de reconocidos premios internacionales de diseño no sé si conoces el Red Dot Award, que es un premio internacional de diseño bueno, obviamente en el mundo del mobiliario todos los conocemos pero es un premio, es un galardón muy importante en el ámbito del mobiliario, ok bueno, eso es muy importante porque sobre todo los europeos tienen una gran historia en diseño de muebles los italianos por supuesto, los daneses tienen unos muebles maravillosos los alemanes, entonces mira, y de verdad que pensé que Design Hub estaba solamente en Caracas ahora me corrige y me dice no, ojo, o sea, podemos llegar a todo el territorio nacional pero la tienda como tal, si está ubicada en las Mercedes, en Caracas ah, ok, ok, ok claro, pero tú puedes, digamos, pedir y te lo mandan a cualquier parte del país sí, sin problema alguno, sin problema alguno fíjate que tú hablaste de líneas muy clásicas, atemporales y eso, tener unos muebles así te permite de repente cambiar algún accesorio aquí, allá unos cojines, tienes un ambiente completamente distinto con los mismos muebles y yo creo que básicamente es la idea de hacer una inversión por largo tiempo, ¿no? es que de hecho los muebles de Design Hub son muebles, o sea, son hablemos de atemporales, ok son muebles, no son muebles como un estilo clásico como cualquier otra marca disponible en Venezuela, ok son muebles atemporales, diseños puristas, modernos no siguen una tendencia, ok sino que son muebles para toda una vida son para toda la vida y para toda la vida los demás porque yo en mi casa tengo los muebles que eran de la sala de mi casa, de mi papá y mi mamá, que son unos nol y ahí están exacto, son muebles para toda una vida para toda la vida y para la vida de tus descendientes que también aprecian un buen mueble, ¿no? sí, así es a ver, cuéntame qué tienes ok, mira, desde mobiliario sofás pasando por mesas de comedor mesas de comedor extensibles mesas de comedor no solamente de madera, vidrio de cerámica, inclusive hay una súper interesante de una marca alemana que tiene un Lazy Susan que el centro tienes para poder pasar exacto, que giratorio, que rota para facilitar, bueno, la intercomunicación entre los comensales hay muchas propuestas diferentes ¿Es de cerámica la mesa? el Lazy Susan sí es de cerámica de hecho se puede personalizar ah, Lazy Susan, ok se puede personalizar entre tres estilos de cerámica y lo interesante de Design Hub, digamos lo chévere, es la personalización de cada producto de hecho podemos customizar desde el tapizado del sofá e inclusive hasta las costuras del mismo sofá wow entre pieles buenísimo, porque esto o sea, no necesariamente es igual al sofá que compró el otro sino que tú Exactamente es un sofá totalmente personalizado ¡Qué bien! Bueno, mira tú de verdad que uno piensa que en épocas de crisis de repente ciertamente salen las mejores oportunidades ¿no? Sí Te quería contar un poco también de la historia y cómo nace Design Hub Eso mejor se lo cuentas cuando vengamos de esta zona Perfecto Porque ahorita vamos a identificar el circuito Ya regresamos con Jan Famiglietti quien es gerente de mercadeo de Design Hub muebles de alta gama Continuamos amigos del circuito éxitos estamos conversando con Jan Famiglietti Jan es gerente de mercadeo de Design Hub una mueblería de alta gama que tiene su sede en Caracas pero que puede mandarle a cualquier parte de Venezuela donde usted esté Me está me ves ofrecido contarme la historia de Design Hub Ok Design Hub nace como una necesidad de poder ofrecer obviamente como lo comenzamos en la primera parte de la entrevista disculpame listo siempre suena en el momento menos esperado en el menos indicado Design Hub nace como una propuesta nueva de dos hermanos Karin y Klaus ellos tienen raíces alemanas obviamente son venezolanos pero deciden emprender este nuevo proyecto para ofrecer una nueva modalidad una nueva gama de mobiliario único personalizado con un diseño totalmente distinto a lo que veníamos conociendo como los muebles clásicos los muebles italianos ok toda la gama de mobiliario accesorios e iluminación tienen una estaba digamos curado bajo la curaduría de Karin y Klaus ellos tienen ya casi 25 años de experticia en el mundo del mobiliario y del interiorismo y bueno se decantan por este estilo un poco digamos distinto de lo que puedes conseguir en el mercado venezolano ok puedes conseguir líneas simples como líneas de diseño un poquito más avant-garde por decirlos así y es una propuesta minimalistas no son minimalistas como tal ok van más al diseño al diseño puro al diseño sencillo porque creemos que en la sencillez está la digamos la 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 diferencia ¿no? un mueble debe hablar por sí solo o sea un sofá o una butaca tiene que ser la pieza central de una sala inclusive de un lobby y un hotel tiene que hablar por sí solo ok y esto es lo que queremos con Design Hoff queremos dar una propuesta distinta al mobiliario que ya veníamos acostumbrados a ver o a ver en cualquier en cualquier espacio hay sofás ojo aquí podemos personalizar los sofás súper grandes o sea no veamos simplemente un sofá sencillo sino podemos personalizarlos con puestos con costuras con tapizados con pieles manejamos una marca que es súper importante en Europa en Alemania que maneja casi una cantidad asombrosa de pieles o sea hasta el mismo tratamiento de la piel te asombra o sea de repente tienes una piel tratada una piel de repente que no es tan tratada pero que tiene un valor un valor tan tan rico visual que que oye que habla por sí solo ok o sea que también tienen importado toda esta parte y y tienen pues diseñadores aquí que diseñan los muebles ¿es así? no los diseñadores son todos o sea todos los diseños son alemanes ok en su mayoría son alemanes y manejamos también otras marcas también europeas que son por ejemplo son de Bélgica pero que no es como el 100% de Designhof el Designhof es de hecho nuestro lema es All the Pests from Germany que es todo lo mejor de Alemania y eso es lo que queremos transmitir tanto en nuestras comunicaciones como en los productos que ofrecemos bueno imagínate los alemanes que tienen pues yo creo que es el país más avanzado de Europa pues un diseño alemán tiene que tener pues por lo menos toda la calidad del mundo y eso o sea porque cuando tú dices bueno voy a comprar un mueble es una inversión de por vida lo que yo te dije del mueble de la sala de mi casa o sea eso es una inversión para futuras generaciones para toda la vida se hace un gasto una vez y ya está y son muebles tan versátiles que los puedes cambiar cambiando unos cojines una tapicería una cosa muy sencilla así es de hecho también tenemos una parte de exteriores que también es súper interesante súper llamativa que también puede ser interesante para las personas que buscan también amular una parte de exteriores por ejemplo una terraza por ejemplo una terraza por ejemplo un jardín o mira y se nos acaba el tiempo y quiero que des las redes sociales de Design Hub ok en redes sociales nos van a conseguir como Design D-E-S-I-G-N raya piso o underscore H-O-F Design underscore Hub tienen todos los detalles ahí tienen también tenemos un equipo especializado que pueda atender cualquier solicitud o sea un equipo especializado de arquitectos interioristas diseñadores que puedan atender cualquier tipo de solicitud Carolina no solamente en la parte de mobiliario ok sino en la parte de colores paleta de colores y bueno como inventar el espacio porque ese claro por supuesto bueno pues me encanta y por allá voy a ir a ver todas esas cosas maravillosas que tienen gracias por habernos atendido en la mañana de hoy a ti Carolina un placer feliz día igualmente para ti despedimos al Jan Famiglietti gerente de mercadeo Design Hub vamos a identificar el circuito ya venimos vamos a ver